hola amigos de física sin estrés bienvenidos a una nueva clase hoy trabajaremos las ecuaciones de caída libre ya sea lanzamiento vertical hacia arriba o simplemente la caída del cuerpo en forma libre todo esto está sometido tanto el lanzamiento vertical hacia arriba como la caída libre el cuerpo que se deja caer o se lanza hacia abajo ambos movimientos están sometidos a la aceleración gravitacional cuyo valor es aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado tenemos cuatro ecuaciones con las respectivas variables que daremos a continuación y vamos a explicar este doble signo que aparece en las ecuaciones número 1 número 2 y número 4 ok en la ecuación 1 h es la altura altura es igual a de su cosa velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio o la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado la ecuación 2 de su efe decir velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos dos veces la gravedad por la altura 12 h es 2 por g por h la la ecuación 3 h igual velocidad final más velocidad inicial sobre 2 todo eso por el tiempo la ecuación 4 velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos gravedad por el tiempo entonces expliquemos vamos a explicar este signo más o menos hay que tomar uno de los dos signos y tendremos en cuenta este criterio el criterio el siguiente si el cuerpo baja de si el cuerpo va en descenso ya sea porque se dejó caer o se lanzó hacia abajo el cuerpo va incrementando su velocidad por efecto de la gravedad y vamos a tomar el signo positivo si el cuerpo sube o asciende porque es lanzado hacia arriba entonces el cuerpo va disminuyendo su velocidad se va desacelerando y vamos a tomar el signo negativo vamos a despejar de todas estas ecuaciones utilizando el signo negativo y daremos la observación o la sugerencia cuando el signo sea positivo entonces vamos a proceder con la ecuación número 2 vamos a dejar la ecuación número 1 al final porque ya tiene un detallito importante es una de las ecuaciones que presenta un poquito más de extensión no es que sea altamente compleja pero vamos a empezar con la 2 3 y 4 para que vayamos ganando confianza y finalmente tomamos la ecuación número 1 ok entonces vamos a trabajar ahora sí con esta ecuación número 2 aquí la tenemos ok velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 gh vamos a tomar el signo menos que asumiendo que el cuerpo va en ascenso el cubro va hacia arriba ok entonces vamos aquí a lo siguiente voy a escribir la ecuación con signo negativo bf al cuadrado es igual a b sub o al cuadrado menos 2 g por h ok hemos tomado el signo negativo listo entonces acá en la ecuación que hemos tomado el signo negativo que de las dos muy bien ahora vamos a hacer lo siguiente este término que tenemos aquí este término 2 gh 2 gh lo vamos a pasar para el lado izquierdo de la ecuación si es negativo lo vamos a pasar positivo negativo lo pasamos para el positivo lo que estoy diciendo es esto este término que tenemos aquí este 2 gh este lo vamos a pasar para el lado izquierdo para el lado izquierdo de la ecuación allá que el lado con signo positivo ok de este lado izquierdo tenemos b sub f al cuadrado quien viene a acompañarlo pues quien viene acá este término que está negativo a pasar aquí junto a este positivo y nos va a quedar de la siguiente manera b sub f cuadrado más 2 g por h es igual a b sub f cuadrado más 2 g por h es igual a b sub f cuadrado más 2 g por h vamos a extraer raíz cuadrado más 3 g por h vamos a extraer raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá para eliminar este 2 raíz cuadrada ahora cerramos la raíz cuadrada quedaría aquí b sub o al cuadrado más cerrar entonces esta raíz cuadrada aquí esto es igual que nos va a quedar va a quedar b sub f al cuadrado más 2 g por h vamos a cerrar aquí la raíz cuadrada y ahora se van a cancelar t2 con esta raíz cuadrada t2 con esta raíz cuadrada y que nos va a quedar nos va a quedar lo siguiente b sub o es igual a la raíz cuadrada de b sub f cuadrado más 2 g por h cerramos aquí la raíz y listo aquí tendríamos entonces nuestra ecuación aquí tenemos b sub o ahora vamos a despejar h ok podemos arrancar desde este paso que tenemos aquí desde aquí ok la que estoy señalando entonces vamos a empezar desde este paso que dimos aquí vamos a escribirlo nuevamente ok b sub f cuadrado más 2 g h es igual a b sub o al cuadrado entonces como queremos h queremos este término despejarlo entonces primeramente b sub f al cuadrado lo vamos a pasar para allá para el lado derecho acá para este lado que tenemos aquí lo vamos a pasar para el lado derecho para allá va con signo negativo esto nos va a quedar así de este lado queda 2 gh normal 2 g por h es igual a b sub o al cuadrado menos b sub f al cuadrado ya hemos trasladado este término para allá y nos va a quedar así específicamente este 2 g este 2 g que aparece aquí lo vamos a pasar para el lado derecho allá allá pero a dividir y nos va a quedar de la siguiente manera h es igual de este lado tenemos b sub o cuadrado menos b sub f cuadrado todo eso sobre 2 g y aquí tenemos lista nuestra ecuación para h aquí tenemos ya despejada de la ecuación original esta que tenemos aquí la número 2 entonces tenemos los pasos ya dados hemos despejado b sub o empezando con el signo menos y hemos despejado h bueno ahora vamos a trabajar con la ecuación número 3 h igual b f más b o sobre 2 todo eso por t no te olvides estás en física sin estrés ok amigos de física sin estrés ok amigos de física sin estrés ahora vamos a trabajar con la ecuación número 3 h igual b f más b sub o o sea velocidad final más velocidad inicial sobre 2 todo esto por el tiempo ok entonces vamos a proceder a obtener el despeje para cada una de las variables velocidad final b sub f velocidad inicial b sub o y el tiempo entonces aquí vamos a iniciar trabajando con despejando el tiempo el 2 este 2 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar aquí a la h cuando hagamos esto nos va a quedar de la siguiente manera 2 h igual y en el lado derecho nos va a quedar b f más b sub o sea velocidad inicial todo eso por el tiempo ok entonces este término que está aquí en el paréntesis multiplicando el tiempo o sea b sub f más b sub o lo vamos a pasar a dividir o sea va a quedar aquí debajo de 2 h y ya tendríamos en la variable tiempo despejada entonces procedamos aquí va a quedar así cuando pasemos a dividir este término completo b f más b o la expresión resultante es la siguiente 2 h y sería sobre b f b sub f más b sub o y eso es t o sea el tiempo ya hemos despejado entonces el tiempo de la ecuación número 3 y nos queda así como lo estamos marcando aquí esto sería el tiempo ahora vamos a proceder a despejar ya sea b sub f o b sub o para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a trazar aquí una línea para hacerlo de este lado y vamos a pasar a dividir el tiempo primero que todo procedemos así vamos a pasar aquí una línea para que trabajemos de este lado esta parte esta parte la vamos a trabajar de este lado 2 h o sea dos veces la altura y como el tiempo pasa a dividir sobre t es igual b sub f más b sub o lo que hemos hecho es pasar a dividir este tiempo acá listo y nos queda así ahora si queremos bf pasamos a restar veo hacia el lado izquierdo y si queremos veo pasamos a restar bf aquí ya podemos obtener el valor para bf y b sub o si lo queremos entonces repetimos empecemos obteniendo bf quiere decir que veo a pasar acá a la izquierda este término b o va a pasar acá a la izquierda muy bien entonces nos va a quedar así 2 h sobre t menos b sub o y aquí tenemos ya listo a b sub f de igual manera si quisiéramos el valor de b sub o solamente pasamos b sub f para allá y lo vamos a escribir enseguida 2 h sobre t menos b sub f y ya nos queda b sub o aquí tendríamos ya listo las dos variables b sub f y b sub o de la ecuación número 3 ya tenemos todos los despejes valor de t el valor de b sub f y el valor de b sub o bueno seguimos ahora con la ecuación número 4 estás en física sin estrés y 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